Volveré a clases y no quiero Ya me estaba acostumbrando a dormirme a las 3 de la mañana Como ya saben, en algunos países Las personas están volviendo a ¡Crasis! ¡Y digamos que yo también! Es que no entiendo, weón ¿Por qué no pusieron más vacaciones? No sé, como unos 4 meses más Además tengo miedo, inicia un nuevo ciclo Nuevos profes, nuevos compañeros ¡Y nuevos traumas! Y te digo lo peor Esto es lo único que tengo para ir mañana a la escuela Y tener que levantarme temprano Y escuchar los ruidos de los pájaros Cantando, es como ¡Ya caí en esa chingadera! Y no sé cómo leeré para hacer las tareas y para hacer streams Sale directo haciendo una línea del tiempo Y tampoco sé cómo leeré, ya se me olvidó escribir y también dividir Pero bueno, no pasa nada Mañana me desayuno mi vasito con agua Y que empiece otro ciclo escolar